Barra de Opinión presenta Buenas noches, bienvenidos a Entre 3 Como ustedes seguramente habrán visto en algunos medios de comunicación varias veces México en casi todos los índices que tratan de medir cómo competimos con el resto de las economías Lejos de subir, estamos bajando En algunos casos varios escalones, en otros menos Pero la tendencia no es positiva Y cuando uno ve los subcomponentes de estos índices Uno encuentra que hay algunos donde estamos hasta abajo En materia de laboral, tenemos una rigidez que nos lleva a estar en algunos casos hasta mero, mero abajo A veces el último lugar En materia de seguridad pública, es donde más hemos caído recientemente En materia de apertura a la inversión extranjera y nacional en algunos de los temas También nos encontramos hasta abajo Es decir, hay razones objetivas pero también subjetivas La economía no parece que esté marchando bien La gente está preocupada, pierde su empleo, no sabe muy bien qué va a hacer Hay una inseguridad en muchas partes del país Lo cierto es que el país no parece estar marchando hacia donde querríamos que marchara Y tenemos alguna evidencia al respecto Para discutir esto y también los propios índices que hay dentro de los estados Cuáles son las entidades que están haciendo mejor su trabajo Cuáles son las variables que explican que sean más exitosos que otros Hemos invitado a dos gentes que son especialistas en estos temas Y empezaría por Luis de la Calle, quien es economista, aunque decía que ex-economista Pero no es economista Tiene una empresa sobre análisis económico y otros temas Bienvenido Luis ¿Qué tal Carlos? Buenas noches Y Juan Pardinas, quien es funcionario del IMCO Quien es una de las instituciones que se encarga de hacer índices Entre otras muchas cosas Bienvenido Juan Muchas gracias, buenas noches Pues ya podemos empezar por el que ustedes presentaron hace muy poco Así es Es un trabajo que trata de medir la competitividad de los estados En el IMCO tenemos tres índices de competitividad Es un índice global que compara a México con 45 países Luego tratamos de aplicar una metodología similar Para comparar a las distintas entidades de la república, los estados Y tenemos un tercer índice de ciudades Donde medimos a las 86 concentraciones urbanas más importantes del país Aquí por ciudades entendemos pues realmente los espacios vitales Donde las personas nos movemos Donde se generan oportunidades de riqueza y laboral Y no estrictamente las delimitaciones de una delegación o un municipio Que son pues fronteras más bien abstractas Que sirven, tienen unas funciones jurídicas y políticas Pero pues nosotros transitamos a través de ellas sin tener mucha consideración Donde empieza Naucalpan y donde termina la delegación Miguel Hidalgo Donde empieza Clalpan y donde empieza Coyoacán Entonces lo que hicimos fue la aglomeración de concentraciones urbanas Tenemos estos tres índices y la metodología que utiliza el IMCO Es distinta a la por ejemplo a la que utiliza el World Economic Forum Nos permite hacer ciertas comparaciones de ciudades con países Estados con países Entonces podemos medir la competitividad de una ciudad Con la competitividad por ejemplo de un país más desarrollado Y tal vez sea importante empezar por la definición del IMCO de competitividad Que es la capacidad de un país, una ciudad Para atraer y retener inversiones y talento ¿Qué tan sexy es una entidad territorial Para garantizar oportunidades de generación de riqueza, de empleo y desarrollo? En una primera mirada, ¿cómo está México ahorita frente al mundo? Pues creo que mal y de malas Porque las tendencias No solo hemos perdido lugares en competitividad Sino la tendencia va hacia abajo en las últimas mediciones Lo cual es más preocupante Sobre todo por el contraste con el ascenso de economías Que tradicionalmente habíamos visto hasta con desdén Un poco por debajo del hombro Como si estuvieran en otra órbita Y que ahora estamos viendo que nos rebasan a mucha velocidad Simplemente este fin de semana Brasil en una sola operación de cotización de bolsa Logró lo que México en tres años de inversión extranjera directa Es la presentación de acciones de Petrobras en el mercado Es la presentación, la venta inicial de acciones Lo que le llaman en inglés IPO Más grande en la historia del capitalismo global Entonces son 70 mil millones de dólares En México está ingresando cerca de 20 mil millones de dólares al año Por inversión extranjera La transacción más grande que se ha hecho en bolsa En la historia del país es la de Banamex Que fueron 12 mil millones de dólares Estos fueron 70 mil millones de dólares En una sola operación Y es para inversión, no digamos Para los próximos 20 años de Petrobras Es de aquí al 2015 Entonces podemos ahí compararnos por ejemplo Con la capacidad de Brasil para atraer esa inversión Pues si estamos desgraciadamente ya en el mismo continente Pero en una liga muy distinta Bueno es un ejemplo claro de por qué no estamos en esa liga Porque las reglas en las que opera Pemex No permitiría eso Sería ilegal Se podrían ir a la cárcel No tendría ninguna certidumbre jurídica Los inversionistas que trataran Y aunque lo quisieran hacer No habría ninguna razón para hacerlo Porque lo que ha hecho Pemex Versus lo que ha hecho Petrobras No invitaría a nadie A meter esta cantidad de dinero Ni una mucho menor No había una razón que justificara Un escenario tan optimista Porque quien está apostando ahí sus recursos Espera tener ganancias Sobre yacimientos que son muy complicados de acceder Pero Petrobras tiene la tecnología Y pues ahora sin duda También los recursos económicos Para hacer esa intención Donde digamos la incertidumbre política Que pudiera haber Alrededor de las elecciones próximas en Brasil No hacen absolutamente ninguna mella En estas decisiones Hay ya la Digamos la certidumbre De que hay una coincidencia básica De la clase política brasileña Que no va a estar jugueteando con las reglas Hay quienes dicen que si hay incertidumbre Incluso la acción de Petrobras Parecería Tu ves una caída En las últimas semanas Mesa a pesar de esto Porque hay quienes argumentan Que la nueva Candidata Más probable presidenta de Brasil Pues coquetea con viejos modos De hacer economía Y que podría eso estar detrás De esta caída Si uno compara Salero de Trenón de Financial Times Una comparación De el precio de las petroleras En el mundo Versus la de Petrobras Y claramente Aunque tienen esta capacidad Lo habrían tenido quizá más Con menos incertidumbre Pero lo cierto es que México está rezagado En muchos índices Gracias por ver el video Gracias por ver el video